Buenos días mis amigos, sábado 4 y 30 de la mañana, estoy saliendo de mi hogar y me voy rumbo a Orlando a visitar las dos comunidades donde están localizadas las propiedades que les ofrecía a mis clientes en mi último viaje de negocios a Perú. Voy por varias razones, tengo cita con el desarrollador porque quiero ver el inventario actualizado, quiero ver cómo va el progreso de muchas de las propiedades que tenemos que entregar a nuestros clientes, quiero tratar de conseguir incentivos nuevos para mis clientes como gasto de cierre de parte del desarrollador. Lamentablemente en Perú actualmente estamos pasando por una crisis política y eso va a hacer que muchos de mis inversionistas quieran moverse un poco más rápido de lo que estaba previsto, así que preveyendo eso me estoy yendo rumbo a Orlando ahora mismo y coger la información actualizada. Seguimos sintonizados, bye, chao. Hola mis amigos ya estamos aquí en la comunidad de Story Lake en Orlando, me tomó tres horas venir desde West Kendall hasta la puerta de la comunidad, este es el Clubhouse, ahora le voy a hacer un tour voy a tener una cita con el desarrollador, le llegué un poquito más temprano así que voy a aprovechar en estos minutos en hacerles un tour de cómo luce el Clubhouse, síganme. Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.